Hola, gracias por visitar nuestro canal. Si quieres ver nuestros videos subtitulados en cualquier idioma, sigue estos pasos. Primero, en la parte inferior de la pantalla, localiza el menú de opciones y da clic al ícono Subtítulos. El subtitulado aparecerá automáticamente en el idioma del hablante, pero existe la opción de activar otros idiomas. En la misma barra de menú, da clic, ahora al ícono Configuración. Enseguida, aparecerá una ventana en la que seleccionarás nuevamente la opción Subtítulos. Y al desplegarse las opciones, selecciona ahora la opción Traducir automáticamente. A continuación, aparecerá la lista de idiomas disponibles para disfrutar nuestros contenidos. Selecciona el idioma de tu preferencia y disfruta de nuestra oferta de videos. Atención, esta opción no aparecerá en las transmisiones en vivo, pero podrás disfrutar de estos eventos con la posibilidad de subtitular al menos una hora después de su publicación.